Marta, buenos días, buenos días, Canarias. Tres son las palabras que trae bajo el brazo hoy el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, hasta aquí, hasta Bruselas. Esas palabras son agua, turismo, sostenibilidad y también, por supuesto, migración. Acaba de salir de la reunión del Comité de las Regiones en la que se ha hablado del Pacto Azul Europeo. Hay unión europea, por ejemplo, ya lo sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, respecto al euro, respecto a la eliminación de las fronteras, pero tiene que haber también, eso es lo que se crea aquí, un pacto europeo, un pacto de unión por el agua, por la calidad del agua y para evitar las situaciones de estrés hídrico que estamos viviendo, por ejemplo, en nuestra tierra, en Canarias. Don Fernando Clavijo, presidente de Canarias, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Por qué es necesario un pacto azul europeo, un pacto por el agua y qué papel debe jugar Canarias ahí? Bueno, ahora mismo tenemos tres islas en emergencia hídrica, ¿no? Por lo tanto, todo el déficit hídrico que tenemos en Canarias lo tenemos que compensar con la desalación. La desalación tiene un alto contenido de consumo energético que al final lo queremos vincular a las energías renovables y contribuir a la descarbonización del año 2050. Por eso queríamos que en el periodo 2028-2034, en ese marco financiero, se habiliten recursos para poder optar desde Canarias como región ultraperiférica para que se habiliten esos recursos y podamos optar a esa financiación y poder compensar, bueno, pues aquellas infraestructuras que no se han podido hacer a lo largo de estos años. Presidente, una reunión importante que va a mantener ahora en los próximos minutos. Es una reunión con el Servicio de Acción Exterior Europeo. Nos preocupa y mucho la situación de las personas que arriesgan su vida en el mar, las personas migrantes intentando llegar a Canarias. Llevamos por casi 20.000 personas las que han llegado este año, un 200% más respecto al año pasado. Y usted quiere saber qué planes tiene Europa y qué sabe Europa sobre lo que puede ocurrir en verano. Efectivamente, todo lo que nos llega es, bueno, pues que va a haber una importante influencia de migrantes a nuestras costas. Se habla de más de 70.000, de los cuales estamos hablando de 10.000, 11.000 menores. Y lo que queremos es saber, por un lado, qué información tiene la Unión Europea, más allá de nuestro Ministerio de Interior, Asuntos Exteriores o los propios servicios de la comunidad autónoma. Y por otro lado, qué políticas de cooperación y desarrollo tienen previsto desarrollar en los próximos años para poder, bueno, desarrollar el continente africano, donde tenemos responsabilidades y evitar que toda esa gente huya del hambre, de la muerte y de la miseria. Es con Luis Muratino, yo creo que es un gran conocedor de todo el entorno del Sahel. Ver si tiene previsto no recuperar la misión que la Unión Europea mantenía en ese Sahel, porque evidentemente las guerras, la conflictividad política o el cambio climático están haciendo estragos y fruto de eso, pues, es evidente que la gente huye del hambre y de la muerte. Presidente, terminamos ya. Hemos hablado también de que trae bajo el brazo la palabra sostenibilidad y la palabra turismo. También sobre ello va a hablar durante la jornada de hoy aquí en Bruselas. Va a buscar soluciones para las regiones ultraperiféricas mantener esa sostenibilidad a lo largo de los próximos años. Sí, yo creo que es importante y es un debate que está en las islas, poder buscar el equilibrio entre la sostenibilidad y nuestro principal motor de desarrollo económico, que es el turismo. Y a partir de ahí, pues, hablaremos también, por supuesto, de esa posibilidad de limitar la compra de vivienda por extranjeros. Hablaremos también del reto demográfico y la posibilidad de ver cómo podemos hacer un control sobre la población. Yo creo que, además, con Daniel Calleja, que es un hombre con mucho prestigio y mucho conocimiento de las instituciones europeas, nos puede ayudar en esa estrategia que nos estamos embarcando después de la conferencia de presidentes que tuvimos y con los grupos de trabajo. Creo que va a ser una jornada muy provechosa y, bueno, la verdad es que siempre lo hemos dicho, a veces Europa nos entiende mejor que España.